Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo video de Maffer News. Quédate conmigo, pues a continuación te presento, con gran dolor, Rocío Sánchez Azuara anuncia la muerte de su hija. Así como lo escuchas, la conductora Rocío Sánchez Azuara reveló a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que su hija, Daniela, había perdido la batalla contra el lupus eritematoso sistémico y había fallecido a los 31 años de edad. Como todos recordamos, hace tan solo un par de semanas, Rocío Sánchez Azuara había manifestado que su hija, Daniela Santiago, se encontraba hospitalizada debido a la presencia de una bacteria en su sangre y que el pronóstico era reservado. Ahora, en su cuenta de Instagram, la conductora publicó una fotografía de su hija acompañada de su mascota y un mensaje de despedida. La publicación dice lo siguiente. Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente. Pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, solo me queda la certeza de que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy, Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez. Lamentablemente, y pese a todos los esfuerzos realizados por la familia, la hija de Rocío perdió la batalla contra la terrible enfermedad que le aquejó por prácticamente 20 años. Y aunque la conductora ha expresado el gran dolor que le provoca su ausencia, ha encontrado consuelo en su fe y en la certeza de que Daniela ha dejado de sufrir y por fin podrá descansar. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre estés informado de nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer de Máfer News. Hasta la próxima.